Dices que me falta cariño Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero Pues te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado, discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Dices que si esto continúa con la misma frecuencia tengas que abandonarme Según tú que yo tengo un amante quien te dijo tal cosa, hazme el favor de informarme Ya dime tus celos y todas, tus deseas y inseguridades Y todo lo malo que te digan son puras falsedades Y te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que el pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado Disculpame, discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Y te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que el pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado, discúlpame si de algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo